hola amigos bienvenidos a gol méxico y recuerda siempre que por aquí te enterarás todo lo que sucede con la selección mexicana y la liga mx el napoli del mexicano irving el chucky lozano consigue su pase a las semifinales de la copa italia a pesar del susto que le dio el especia que se acercó en el marcador el mexicano se jugó un partidazo y dio asistencias para los goles los narradores argentinos dicen que esto es lo que necesita el napoli para estar en lo más alto de la serie a italiana escuchemos a los narradores argentinos gol del napoli raspadori a los 43 se quieren tirar de palomita de la parte alta del estadio encontró el gol del napoli tanto ir tanto buscar tanto raspar que raspadori marca el gol de la victoria el gol de la punta el gol de la ilusión y sobre todo por raspar tanto pero tanto la olla aquí nace todo en este cambio de frente de lo vodka para chucky lozano enorme control del mexicano que se perfila el centro atrás el que no puede es gaitano y fíjate también lo que es la suerte con un bloque bajo como siempre destacamos tan atrás vos le cedes mucha iniciativa allí al rival para que pueda llegar a esta instancia en soleado y raspadori motivando esta reacción la tranquilidad de espaletti que lo grita hacia atrás a raspadori le vino muy bien el ingreso de un punta y si bien no estaba teniendo un partido destacado y en algún momento hasta mereció ser reemplazado lo mantuvo en gancho espaletti como intuyendo que podía aportar este tipo de solución en la recta final darle una victoria al napoli que por el momento lo deposita en lo más alto de la serie y ojo con luca gotti eh ojo con gotti bueno amigos hasta aquí son las noticias no dejes de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba muchas gracias y hasta la próxima gracias